Hola gente soy Alexander y sean bienvenidos a un nuevo video, pues primero quiero decirles que estoy feliz porque las grabaciones de la nueva película de Transformers será en mi hermoso Perú y sería muy cool poder ver las grabaciones, así que solo quería decirles eso, pues ahora a lo que vamos de este video. En esta ocasión estaré haciendo unas reseñas de todas las Waves que han salido hasta el momento por parte de Transformers Studio Series, la única duda que tengo es ver si los hago en Gordon por como salieron o hacer primero todas las Waves Clases Deluxe, luego con Voyager y Leader, así que mientras avanzo en los otros videos me da tiempo para pensarlo, así que sin más preámbulo empecemos. La Waves 1 está compuesto por 4 Transformers Clases Deluxe, Studio Series 01 Bumblebee, pues este Bumblebee es el Camaro del 76 y la primera versión de Bumblebee en la película del 2007, el modo vehículo es bastante fiel al de la película, el rostro que tiene es muy bueno y estéticamente se ve superior al B del 2007, sin embargo este es un remoldeado del mismo B de Dallas Nike como la mayoría de B de Studio Series, pero lo peor es que las piernas son bastante flojas, ya que eso impide de que la figura sea estable a la hora de posarlo, y la mochila está toda comprimida ahí atrás que llega a ser un poco fastidioso, pero a recomendación propia esta figura es pasable. Studio Series 02 Stinger, esta figura es realmente buena ya que en sus dos modos es bastante fiel a lo que tuvimos en pantalla, el modo vehículo es un Pagani Huayra, la ingeniería es entretenida y el rostro es genial, y de hecho ya hablé de esta figura en el top 15 de las mejores figuras de Transformers Studio Series, así que les dejaré el link en la descripción, la figura no es perfecta, pero con esta no se arrepentirán ya que es bastante genial. Studio Series 03 Crowbar, de esta figura ya hablé al igual que el del 04 en el top de las peores figuras de Studio Series, su modo alterno es un Chabrera Suburban, este es un remoldeado de Berserker de Dallas Nike y la verdad no me gusta para nada, ya que tiene demasiado kibble, esta figura la verdad es aburrida y no entretiene, así que esta si la pueden dejar pasar, al menos que desean hacer algún tipo de custom. Studio Series 04 Ratchet, su modo alterno de este personaje es una Hammer H2, lo único bueno es el modo vehículo, porque ni el color se salva, y ni que decir del modo robot que es totalmente horrible, sobre todo esa mochila horrorosa que tiene, de hecho las versiones de Revenge of the Fallen y Daft of the Moon son superiores a él, he visto un par de videos en el cual arreglan la mochila de una forma muy cool para que se vea mejor, pero no es la idea. Y es así como comienza esta nueva linea de Transformers, denominada Studio Series, que comenzó en el 2018 con un gran tropiezo, creo que si no fuera por Stinger, esta wey hubiera sido peor de lo que ya es, así que este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir y activar la campanita, así se les avisará cuando subamos un nuevo video, y no se olviden seguirnos en Instagram como ralex.autoycollector, abajo en la descripción les dejaré el link, gracias, hasta la próxima, bye bye.